¡Aaah! Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Estar cansado no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negrita pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el saragüe Dale al negro natilita, porque eso tranquiliza Y así puede vivir feliz Dale al negro natilita, porque eso tranquiliza Y así puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negrita pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede, ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el saragüe Dale al negro natilita, porque eso tranquiliza Y así puede vivir feliz Dale al negro natilita, porque eso tranquiliza Y así puede dormir ¡Ah! Tengo pinchado el mango, el mango Para bailar la pampa, a mulata El negro está loco Loco es negro, negro, no es loco El negro está loco ¡El negro está loco! ¡Ah! Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado y no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo!